Bueno, yo decía, Víctor, vamos a hablar un poco de los mitos y las verdades del balón, del llamado balón. Un poco para que nuestros amigos entiendan qué es este balón gástrico realmente, para qué sirve como tal. Buen día, Víctor. Buen día, te explico. Fíjate que el balón gástrico es un cuerpo extraño que nosotros, los gastroenterólogos, o incluso los cirujanos bariátricos, colocamos dentro del estómago para que el paciente pueda comer menos. Es una silicona que va a ocupar un cuerpo extraño y, por ende, el paciente va a ir perdiendo peso porque la cantidad de calorías que ingesta es muy poco y va perdiendo peso progresivamente. Pero como siempre le decimos a nuestros pacientes en cuanto a la relación a las cirugías bariátricas, bypass gástricos, manga gástrica, las dietas comunes o incluso la colocación del balón gástrico, ningún objetivo va a ser logrado sin una buena alimentación y sin actividad física. No existe método mágico, no es colocar un balón gástrico y el paciente va a bajar peso progresivamente sin hacer nada. Para eso va a ir un acompañamiento. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario entre psicólogos, que el psicólogo va a hacer que el paciente entienda que tiene que saber qué puede comer y qué no, y que lo internaliza, la nutricionista le va a dar la orientación del desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Y por mi parte, como gastroenterólogo, entro en la parte de colocación del balón gástrico y el seguimiento del paciente en virtud del tiempo que tenga el balón. Ahora, pero realmente sí es efectivo. Conozco personas que se han colocado este balón y sí es bastante efectivo, por lo menos mientras lo tiene. Ahora, pasa mucho que después de que se lo quitan, puede generar un efecto rebote. No sé. Por eso yo quería hablar de que hay mitos y verdades. Realmente esto puede ser. Bueno, importantísimo que me hagas esta pregunta serio, porque sabes que me escriben mucho al perfil cuando subo este tipo de posts sobre el balón gástrico y me dice, doctor, esto tiene efecto rebote. Incluso, tuvo una paciente, no mía, sino de otro colega, que se colocó el balón gástrico y perdió 18 kilos, y me escribió en mi post, doctor, el balón gástrico me funcionó porque perdí 18 kilos, pero después de los seis meses lo recuperé porque dejé de hacer ejercicio y volver a comer como estaba comiendo. Y yo le respondí, efectivamente, si mantienes tus antiguos hábitos o estilo de vida, vas a ir reganando el peso. ¿Qué hacemos nosotros los médicos? Enseñar al paciente. Tiene que entender las comidas que debe ingerir para que se pueda mantener el tiempo, el peso en función del tiempo. Incluso, si has conocido también personas que se han colocado balón, algunos han perdido suficiente, otros no han perdido tanto, otros han perdido muy poco, y básicamente, ¿qué varía? El que me perdió 20 kilos al que me perdió 7, 6 kilos. Que fue al gimnasio todos los días o hizo cualquier tipo de actividad en casa, caminar, bicicleta, subir a montaña, y que nunca se perdió las consultas y cuidaba muy bien de sus alimentos. Porque incluso, tenemos pacientes, yo trabajo acá en Venezuela, en Caracas, con algunos cirujanos bariátricos, y para que entiendan todas las personas que nos están escuchando, hoy por hoy, la cirugía bariátrica es el golf estándar para la pérdida de peso. Es decir, el balón gástrico nunca va a suplementar la cirugía, la cirugía siempre va a estar muy por encima, tanto el bypass como la manga gástrica, porque son cambios definitivos que se hacen de la anatomía desde el estómago. Y aún así, hay un porcentaje lógicamente muy pequeño de estos pacientes que son operados, y pasan cierta cantidad de años, 5, 6, 7, incluso 10 años, y no cuidan de sus alimentos, y van reganando el peso. Y esto influye porque el paciente no entendió que debe comer saludable, no entendió que tiene que ir a hacer un tipo de actividad física, no es un tipo de moda, porque hoy por hoy la gente está muy con el fit, de hacer ejercicio, es mantener una alimentación balanceada, no es una dieta estricta, no es decirle al paciente, no puedes comer tal y tal cosa, sí lo puedes comer, pero solamente fines de semana, cada 15 días, para que tenga una vida más llevadera en cuanto a la función de la pérdida de peso. Comenten aquí, es un trapo de agua, bueno, me imagino, un trapo de agua caliente, dice alguien aquí, esto, este valor. Fíjate, es un comentario que depende, cuando digo depende, porque si es un paciente, por ejemplo, que tiene obesidad tipo, paciente que tiene que perderte 60, 70 kilos, si entra ese comentario, es un pañito de agua caliente, porque básicamente no le va a hacer mayor cosa, este es un tilo de paciente, que si pesa tanto peso, tiene un sobrepeso de 70, 70 kilos, tiene que hacerse una valoración por un cirujano bariátrico, pero si tenemos un paciente, de lo contrario, distinto, que pesa 80 kilos, una estatura de 1.70, y solamente desea perder 10 kilos, no es un pañito de agua caliente, él con esos 10 kilos, vuelve a su peso ideal, se mantiene saludable, y le va a funcionar a este tilo de paciente, porque realmente el balón gástrico, va a estar direccionado más, a un paciente que no tenga una obesidad tan importante, sino un paciente que tenga, un sobrepeso, o una obesidad tipo 1, en algunos casos, porque hay unas personas que tienen obesidad tipo 1, y el balón no le funciona, porque no entienden, que tienen que hacer un cambio completo, de todo su estilo de vida. Claro, entiendo perfectamente, ¿quiénes son en todo caso, candidatos para, para colocarse un balón gástrico? Bueno, todo paciente, tenemos un índice de masa corporal, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, todo paciente que tiene un índice de masa corporal, por encima entre los 26 y 27, es apto para colocarse a este balón. Lo importante del balón, en este caso, es que si el paciente desea perder, 10, 15 kilogramos, es perfecto, un paciente que no haya modificado su anatomía, es decir, hay pacientes que se han hecho bypass, esto es importante que lo escuchen todos, se han hecho bypass y manga gástrica, y luego regalan un poco de peso, no es que vuelvan a recuperar el peso completo, y me dicen, doctor, yo me quiero colocar el balón, y estos pacientes están contraindicados, con una contraindicación absoluta, ¿por qué? porque modificaron su anatomía, y no se pueden colocar este tipo de dispositivos, pacientes que no tengan ningún tipo de síntomas digestivos, que no tengan ningún tipo de enfermedad ulceropética, pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal, este estilo de pacientes, realmente le va bastante bien, personas que no tengan, además de síntomas digestivos, ni un sobrepeso bastante importante, porque cuando tienes que perder poco peso, se le hace muy fácil al paciente lograrlo, pero, como siempre es importante atacar esto, que los pacientes entiendan, que hay pacientes que tienen una obesidad mórbida, ¿cuál es esta obesidad mórbida? pacientes que pesan 200 kilos, tienen un índice de complicaciones más elevado, en el acto quirúrgico, para el bypass y la manga gástrica, en este caso más que todo entra para un bypass, ¿qué se emplea hoy en día? se le puede colocar el balón, a este estilo de pacientes, pero esto no es el tratamiento definitivo, es para que logre bajar algo de peso, que baje 20, 15, incluso este tipo de pacientes, pueden lograr perder un poco más, porque tienen mucho tejido adiposo, y en el momento del acto quirúrgico, tienen menos riesgo, a la hora de tener complicaciones, o sea que es como una especie de ayuda, de ayuda, entiendo doctor, no todo el mundo puede colocarse, porque quiere bajar 5 o 10 kilos, este balón, fíjate, esto tengo pacientes muchos, que me llegan a la consulta chica, que realmente no tienen un índice de masa corporal, por encima de, de lo que dice la Organización de la Mundial de la Salud, y no dice que quieren bajarse 5 o 6 kilos, y cuando yo estudio su estilo de vida, si toman todos los fines de semana, estas pacientes, si tienen por lo menos alguna patología, como una hernia gatal muy grande, pacientes que quizás tengan una litiasis vesicular, están contraindicados, colocarse en este tipo de balón, he tenido evaluaciones directas con ciertas pacientes, que realmente no tienen que perder tanto peso, son saludables, no son hipertensas, no son diabéticas, pero por temas de concursos de belleza, han decidido sus managers, que tienen que bajar de peso, de acuerdo a los estándares de ese concurso, nosotros hacemos primero una evaluación completa, con psicólogos, nutricionistas, vemos sus exámenes bioquímicos, que todo se mantenga estable, yo también hago mi evaluación con un eco abdominal, y hacemos su procedimiento endoscópico, y si no hay nada que me contraindique colocar este balón, en este estilo de pacientes lo hemos hecho, y hemos tenido buenos resultados, lógicamente, ¿qué es lo bueno de este dispositivo? Que es un método reversible, serio, ¿qué significa reversible? Que yo, al tiempo que se pierde el balón, que tenemos varios tipos de balón, uno de 4 meses, de 6 meses, de un año, uno retira el balón, y el estómago queda totalmente normal, a como estaba anterior, antes de colocarlo, lo que es diferente, a la cirugía bariátrica, los pacientes, la cirugía bariátrica, o lógicamente, tienen un mejor, digamos, resultado, de pérdida de peso, pero un paciente, que te quiera perder 10 kilos, no es candidato, para una cirugía bariátrica, el paciente tiene que perder mucho más, para poder ser candidato, y la anatomía, se modifica, ya sea en manga gástrica, o bypass, pero siempre, que es importante, internalizar, y entender, el balón gástrico, está dado para un estilo de paciente, y la manga, y el bypass para otro, y siempre la cirugía, va a estar por encima, del balón gástrico. Ya, o sea que, bueno, es que, hay como que, ni ese candidato, para uno, para una cosa, o para otra. Hay que individualizar, cada paciente, para darle un tratamiento efectivo, incluso, he tenido pacientes, que cuando yo sé, que son muy mal portados, no van a hacer ejercicio, toman los fines de semana, ciertos, tienen, estilos trastornos, a nivel sistémico, es preferible, primero, evaluarlos de manera, no tan invasiva, que los internistas, el nutricionista, el psicólogo, y tratar de ayudar, a otro punto de vista, porque he tenido pacientes, que sí, realmente son candidatos, pero cuando tú ves, este estilo de pacientes, que salen todos los fines, y piensan que el licor, no los engorda, y créenme, que el licor, tiene bastantes calorías, realmente, es un paciente, que va a perder un dinero, y no es la idea, la idea, es que el paciente, pierda, claro, claro, aquí alguien dice, yo, me imagino que más de uno, pasamos, pasamos por este tipo, de situaciones, nos portamos bien, en la semana, los fines de semana, no tan bien, o no, hablo del alcohol, no de todo, hablo de comida, hablo de que nos portamos, un poquito mal, pero bueno, uno procura, siempre combinar, definitivamente, doctor, y quería preguntarle, Víctor, siempre se ha dicho, ahí ese comentario, de que bueno, de que realmente, para tú, bajar de peso, el mayor porcentaje, lo tiene la alimentación, y claro, por supuesto, el ejercicio, pero, la alimentación, en un mayor porcentaje, que el ejercicio, como tal, no, bueno, se dice, que la alimentación, juega un papel, entre un 60, a un 70%, la pérdida de peso, el otro 20%, lo hace, el ejercicio, y el otro 10, suplementos, que se utilizan, para el gimnasio, entonces, imagínate, tú puedes entrenar, todos los días, dos horas, puedes tomarte, todos los suplementos, que quieras, pero ya está abarcando, solo un 30, el otro 70%, es un papel de alimentación, entonces, es un estancamiento, que el paciente, realmente, nunca va a lograr, un objetivo deseado, es como que, si yo quisiera avanzar, hacia un punto, y de tres pasos, para adelante, con mi ejercicio, y suplemento, y siete pasos, para atrás, con la alimentación, entonces, la alimentación, es el punto angular, aquí, para que el paciente, entiende, y internaliza, que si se puede, incluso, he tenido pacientes, serios, que no se han colocado, balón gástrico, no se han operado, pero son muy pocos, porque hay que tener, digamos que, disciplina, disciplina, y han logrado, perder su peso, 10, 15, incluso 20, pero, en función de un tiempo, eso no es en la noche, o en la mañana, hay pacientes, que quieren perder, en un mes, 10, 15 kilos, no, eso no funciona así, de 2, 3, 4 kilogramos, es lo recomendable, y lo más saludable, que se tiene que perder, con este tibulado, de procedimientos, tanto como alimentación, ejercicio, y balón gástrico, bueno, aquí hay muchísimos comentarios, y preguntas, que de pronto, me gustaría hacer, Víctor, pero antes de entrar, en las preguntas, que nos hacen aquí, los amigos, que están conectados, también está muy de moda, ahora, Víctor, una inyección, ok, que, me imagino, que tú estás al tantísimo, de esto, yo no quiero dar el nombre, digamos, de la marca, porque no sé, si es como tal, la marca, o es una, pero hay una inyección, que se están colocando, muchas personas, que los ayuda, en teoría, a bajar de peso, sabes de qué te hablo, ¿no? Sí, esa es, la marca comercial, de los Accendra, lo están utilizando, muchos pacientes, y creo que es importante, que gracias, por la cotación, de esta patología, de este medicamento, que se inyecta, para que las personas, pierdan de peso, yo lo he discutido muchísimo, con mis colegas, sobre todo, con los endocrinos, que son los que manejan, mejor esta información, he visto mucho, en las redes, médicos, gastroenterólogos, internistas, de todos los tipos, promocionando, este tipo de, digamos, de medicamentos, para que el paciente, baje de peso, si, se está utilizando, realmente, pero quiero que entiendan, que este, tiene que hacerse, una valoración, con un endocrino, previamente, y tener unos exámenes, previo, porque, le voy a acotar, que este medicamento, si usted es sano, es saludable, solamente tiene sobrepeso, o tiene una obesidad tipo 1, y no sufre de absolutamente nada, y se colocan, estas inyecciones, que he tenido pacientes, en mi consulta serio, lamentablemente, que se automedican, y se colocan estas inyecciones, porque el vecino, el amigo, el cuñado, la novia, le recomendó, y le dijo, que después, me lo dije, compré eso en la farmacia, y se lo colocó, pueden volverse, diabéticos, sin ser diabéticos, por colocarse, este medicamento, sin una evaluación médica, entonces, cuál es mi sugerencia, si es verdad, este medicamento, funciona, para algún estilo, los estilos de pacientes, para que bajen de peso, pero, tiene que tener, una evaluación médica, previa, especialmente, con un médico endocrino, para que, le dé, unas recomendaciones, especiales, si es candidato, o no es candidato, si es candidato, para estas inyecciones, le va a ir fenomenal, este tipo de tratamiento, realmente, ha dado un buen resultado, a los pacientes, pero, si no eres candidato, hay pacientes, que tienen, a usar, de ciertos medicamentos, que no deberían hacerlo, claro, y debe, por supuesto, ser, perfectamente, o dirigido, controlado, por un médico, o sea, no puedes colocártelo, con cualquier persona, y son inyecciones, diarias, semanales, mensuales, no sé, si, esas son inyecciones, que se utilizan, de manera, dependiendo del paciente, entre semanales, y llega por un tiempo, hasta un mes, dos meses, se la colocan, y luego, el paciente, va a ir viendo, los efectos, progresivamente, rápidamente, pierde peso, pero, es que, este tema, es muy delicado, y por eso, yo prefiero, dejárselo, a mis compañeros endocrinos, que manejen mucho mejor, esto que yo. Bueno, vamos a ver, si conseguimos entonces, un médico, porque creo que este tema, da mucho de aclarar, porque lo sé, lo escucho. Te puedo, te puedo recomendar, varios médicos endocrinos, y tú, escoges cuál de ellos, quisieran conversar, para el otro tema. Vale, buenísimo, es que escucho mucho, de hecho, cuando uno está entrenando, entonces, oyes a la gente, hablar del tema, y la inyección, y la inyección. Sí. Bueno, yo, yo no me atrevo, me da miedo, y fíjate, ajá, dime, fíjate que tú estás allá, en Estados Unidos, he tenido realmente, pacientes de allá, venezolanos, que llegan acá a Venezuela, a hacerse procedimientos endoscópicos, y me dicen, doctor, yo hice esto, yo me coloqué tal medicamento, y yo cuando los escucho, y te vuelvo un médico, no doctor, simplemente escuché, el nazo que era muy bueno, y me lo coloqué, y yo, Dios mío, qué están haciendo, la, la. Oye, pero qué raro, sabes Víctor, porque aquí, para poder colocarte en algo de esto, tienes que hacer, o sea, que son muy estrictos en ese sentido, ¿no? No, yo pregunté eso, yo pregunté eso, son amigos de Venezuela, viajan a Estados Unidos, le llevan el medicamento de acá, y allá se lo colocan. Te consultan, ¿pueden hacer los diabéticos, el balón gástrico, o colocarse el balón gástrico, los diabéticos? Sí, totalmente, no hay ninguna contraindicación, para las personas diabéticas, para colocar este tipo de dispositivos, más bien, los ayuda, porque si bajan de peso, y son diabéticos, esto le va a dar, una vida más saludable, realmente, este tipo de pacientes. Bueno, aquí, siempre cuando se habla del tema, de bajar de peso, no, todo el mundo tiene una fórmula, ¿no, Víctor? Ok. Increíble, porque siempre hay alguien que dice una cosa, hay otras que dicen otra, y todas al final son válidas, por ejemplo, aquí comenta alguien, lo voy a leer, dejar de comer carne, mejora el ácido úrico, y controlar la grasa, y evita el colesterol, bajar el consumo de la sal refinada, el azúcar, que dañan la salud, es verdad, pero conozco de personas que hacen dietas, que no sé cómo se llaman, pero son como que carnívoras, y comen mucha carne, y han bajado de peso, o sea, que es un poco contradictorio, ¿no? Sí, es contradictorio, porque fíjate, hay que jugar un papel importante siempre del paciente, porque recuerda que los metabolismo son distintos, hay personas que tienen el metabolismo más acelerado, otros más lentos, y a la hora de los alimentos, cuando tú ingresas carbohidratos, proteínas, aminoácidos, este estilo de alimentos, por ejemplo, lo que son las proteínas, lo que son las carnes, tiende uno a tener, bajar de peso con este estilo de alimentos, si no consumes tantos carbohidratos. En teoría, si tú comes proteínas, actividades, vas a ir bajando de peso, pero nunca los extremos son buenos, ni mucha proteína, ni poco carbohidrato, porque siempre hay que tener un balance alimenticio para que sea mucho más saludable. Definitivamente, yo creo que, claro, por supuesto, son ayudas, yo entiendo, sobre todo con personas que tienen una obesidad mórbida, como usted comentaba, doctor, efectivamente, claro, ahí como que esos candidatos son, o esas personas, perdón, son candidatos ideales para la colocación de un balón gástrico, o la operación gástrica, ya eso es un poco más avanzado, pero todo definitivamente pasa por eso, por un balance en nuestras vidas, en la alimentación, en el ejercicio, y bueno, y hay algunas, para eso, yo creo que también la medicina avanza por eso, porque procura darle una mejor calidad de vida a las personas, y por eso aparecen cosas como estas inyecciones, que están preguntando el nombre, ¿cómo fue, cómo fue que me dijiste que se llamaba? El Sac Center, ese es el nombre comercial, porque yo tengo una que se llama Ocean Peak, ¿es la misma? Esa es otra parecida, otra parecida, bueno, es que estaban preguntando los nombres, pero en síntesis, lo importante, Víctor, es que, la mejor recomendación, que yo sé que tú puedes hacer, es, ¿cuál? una buena alimentación y hacer ejercicio, o sea, de entrada siempre va a ser eso, esa es la clave, incluso serio, para las patologías gastrointestinales, no te imaginas la cantidad de alimentos, de conservantes, de todo el tema que los pacientes ingieren hoy por hoy, y si lo evitaran, tendrán una buena salud gastrointestinal. Sí, definitivamente es lo ideal, mantener una dieta lo más saludable posible, yo no soy de los que piensan, que tú tampoco es que puedas eximirte de todo, porque hay gente que es demasiado... Sí, sí, entonces, todos los extremos, todos los extremos son malos, fíjate que yo he tenido pacientes en mi consulta, y eso es importante acotarlo, que piensan que por colocar nada más el balón gástrico, van a bajar de peso, y yo siempre les explico, mira, sí, por ende vas a bajar de peso, porque vas a consumir poco, pero, si lo poco que comes, es comida no saludable, la pérdida de peso no va a ser deseada, por ejemplo, yo siempre tengo acotación a una paciente, y posiblemente me esté viendo por acá, que se colocó uno de los balones, y se me perdió la consulta, no vino más, yo veía los estados de viaje, veía las fotos, restaurantes, botellas, licor, estaba portando mal, y no me respondía, cuando llega a la consulta, solo logró perder 5 o 6 kilos, cuando yo hablo con ella, yo le explico, mira, te muestro mis antes y después, de pacientes que perdieron entre 15, 20, incluso 25 kilos, pero, mira cómo hacían de ejercicio, mira cómo venían a las consultas, los controles, nunca tomaron licor, durante el procedimiento de restrictivo, del abalón de gástrico, y lograron el objetivo, ¿cuál fue tu caso? Todo lo contrario, y por ende, vas a bajar poco de peso, incluso vino con su novio, y el novio me dice, ¿es serio? Víctor, ella todos los días se comía un helado, porque el helado se derrite, y pasa mucho más fácil, y yo le dije, mira, es imposible que bajes de peso, si lo poco que comes, va a ser comida no saludable. Claro, porque comes poco, ¿no? Porque el obrero no te obliga a comer poco, porque te llenas casi que de inmediato, pero claro, si lo que vas a ingerir, son calorías, no sanas, pues no vas a... No vas a bajar. Entonces, por eso, repito, para que lo entiendan, no existe método mágico, siempre y cuando el paciente no nos ayude, que internalice, que entienda, si además de hacer X o Y procedimientos, ya sean las inyecciones, ya sean los alongásticos, ya sean las cirugías bariátricas, es que entiendan que tienen que comer balanceadamente, y tratar de modificar su estilo de vida, a hacer actividad física. No es necesario que sean los más fit, que estén todos los días, una, dos horas en un gimnasio, hacer una actividad recreativa que les guste, jugar fútbol, correr, trotar, caminar, bicicleta, lo que les guste, que le hagan quemar calorías. Sí, definitivamente, ese es el truco, efectivamente. Ese es el truco, no hay... Como tú decías, no hay nada más. No hay nada más. Puede colaborar, puede ayudar, pero bueno, claro, todos los métodos ayudan, eso sí. Claro. Tanto en la cirugía, tanto como el balón, tanto como las inyecciones, le dan el empuje al paciente. Oye, mira, si se puede, lo lograste, llegaste a tal peso, ahora, mantenerlo en función del tiempo, esto va a estar audado al paciente directamente. Víctor, excelente información, comentan por aquí, pero te preguntan, ¿puede el balón causar algún tipo de alergia? No, hay unos casos que hablan del 1%, según la literatura que nos reporta, que el paciente, al momento de colocar el balón, pueden hacer intolerancia. ¿Qué significa intolerancia? Que el paciente refiere varios síntomas. Uno, es una diarrea crónica, no se le quita diarrea, 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 y tú retiras el balón y el paciente automáticamente mejora. Tú le puedes hacer mil exámenes, exámenes de heces, y no va a reportar nada patológico, y exámenes de saldo igualmente. Hay otros estilos de pacientes que adicionalmente, los primeros días, siempre son bastante importantes y que lo entiendan. ¿Por qué? Porque, fíjense cómo es un cuerpo extraño, el estómago se va a adaptar a este balón. Y al adaptarse, pueden presentar ciertos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los primeros tres días o las primeras 72 horas? Pueden sentir sensación de llenura, gases, acidez, reflujo, una sensación de presión, náuseas, e incluso llegar a abono. Porque, por lo que tú decías, es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Entonces, el estómago se intenta adaptar a ese cuerpo extraño durante ese periodo. Y esto es importante que lo escuchen porque he tenido pacientes, dos amigas, sentadas en mi consultorio y les he explicado esto que les estoy explicando a ustedes. Y he tenido los dos casos. Una, que ha tenido todos estos síntomas durante los primeros tres días, y la otra, no ha sentido absolutamente nada, sino un poco de gases y ya. Entonces, ¿cómo saber a qué paciente le va a dar síntomas y a otros no? Realmente es bastante difícil porque la tolerancia va a depender a cada uno de ellos. Te consultan. ¿Hay alguna fórmula para, esta persona dice para aumentar tu metabolismo, pero yo te pregunto, ¿hay alguna fórmula como para eso, para cambiar el metabolismo de la persona? Sí, lo que se dice hoy por hoy que la actividad física, sobre todo la cardiovascular, muy temprano en ayunas, ayuda a que el metabolismo cambie y se acelere, porque hay personas que tienen el metabolismo más lento y tienden a asimilar más rápido los alimentos y tienden a hacer ejercicio, pierdan poco. Y lo que se dice es que hacer actividad cardiovascular no pesa, actividad cardiovascular en horas de la mañana ayuda a mejorar el metabolismo. en ayunas. O sea, no comer nada ni café. Bueno, si entramos en el tema del café, si no hay síntomas, se lo pueden tomar, porque fue bastante, digamos, didáctico ese tema, me estiré muchísimo con relación a eso. Uno es a favor, pero creo que fue más en contra que a favor. Sí, sí, claro, es que tú sabes, no volvamos a hablar de meternos No, 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 no entré en cuenta. La otra vez que conversamos y sí, fue muy simpático. Te preguntan acerca, bueno, voy a ir concluyendo, pero voy a dejarte estas dos preguntas más. Una, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Es que ahorita hay tantas cosas que todo el mundo... Sí, sí, pero cuéntame, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Fíjate, el ayuno intermitente es bueno y es malo. Aquí vamos con el bueno y malo. Bueno, eso es tu apreciación y aquí, no, no, adelante, Un poco polémico. Hay pacientes que le va muy bien. Tengo pacientes que en el ayuno intermitente les ha ido fenomenal. Han perdido incluso 20 kilos con el ayuno intermitente. Pero he tenido otros pacientes que haciendo el ayuno intermitente han bajado peso, pero a nivel gastrointestinal han venido con muchísimos síntomas, dolor, a nivel del dominante del epigastro, acidez, reflujo. Entonces, este estilo de dieta tampoco es para todos. Entonces, ¿qué les recomendamos a este estilo de paciente que quieren hacer este tipo de dieta? Si ves que si tienes algún tipo de sintomatología es mejor que acudas previamente a un nutricionista, ves previamente a tu afrenterólogo. Si todo está bien, se te puede dar la oportunidad para que hagas este tipo de dieta. Pero si vemos algo en relación a algún tipo de patología que pueda contraindicar que hagas esto y después presentar algún tipo de sintomatología, es mejor no hacerlo. Y la otra consulta que te quería hacer es preguntar, varias personas han preguntado sobre los precios. Los precios, esta operación es muy costosa, puedes decirnos si, no sé si es un precio particular. no hay ningún inconveniente, fíjate que en cuanto a los precios te voy a hablar de tres, el orden de los tres. Tenemos este que es el balón de cuatro meses. ¿Es un balón? Es un balón más pequeño. No, fíjate, estos son 500 de sedes de solución. Este es el balón a Leuron que dura cuatro meses. Este es un balón que se llama Oval Silhouette que dura seis meses y es un color azul. Ya les voy a explicar por qué es el azul. Tenemos un balón similar a este que se llama Gastro Balón igual a este que no lo tengo aquí inflado y tenemos un balón que se llama el balón Stats que es un balón que dura un año y tiene este sistema por acá que si da tiempo se los he explicado. En cuanto a los precios te lo digo varían en dependencia del tipo pero el orden es entre los 2.000 hasta los 3.500 dólares el promedio de los balones. O nada más el producto como tal. El producto pero no, no el producto con la colocación y todo el proceso digámoslo así esto normalmente no lo cubren las compañías aseguradoras que no sé cómo no sé cómo funciona fíjate que eso es importante también que lo pregunte porque así muchas personas lo van a ver lamentablemente por ahora acá en Venezuela las aseguradoras no cubren la colocación del balón gástrico motivos los desconozco pero por ahora no el paciente imagino que lo ve como una cirugía estética me imagino posiblemente pero llegar al futuro que lo tendrán que ver de un punto de vista más médico porque si un paciente le evita si tiene un sobrepeso y le evita que llegue a una obesidad tipo 1 una obesidad tipo 2 es un paciente que no va a ser hipertenso es un paciente que no va a ser diabético es un paciente que no va a tener ningún tipo de patología sistémica y eso le va a ahorrar en el futuro dinero un seguro entonces sería cuestión de evaluarlo que personas hablen con las aseguradoras acá en Venezuela y de repente el día de mañana esto si lo llega a curar bueno pero por los momentos no lo es así que no está cubierto la gente se embolsó esa cantidad de dinero por encima me imagino porque eso pues también va acompañado de va acompañado de consultas y todo esto pero bueno pero es una fórmula y sobre todo amigas y amigos para aquellos que pues lo requieran porque hay personas que si efectivamente necesitan ya no vayan que hacer ya no encuentran solución y hay personas que tienen obesidad mórbida y eso efectivamente no es sano no es bueno así que bueno esto es una manera maravillosa de poder lograrlo en cuanto a este tipo de pacientes que tienen obesidad mórbida incluso las personas que tienen cirugía bariátrica afortunadamente aquí en venezuela si las cubre el seguro para que lo sepan tengo varios pacientes que van a hacer cirugías bariátricas tanto manga gástrica como bypass y me han referido que ciertos seguros no todos si cubren este tipo de procedimientos afortunadamente claro bueno te agradezco muchísimo Víctor aquí te pregunta alguien que ajá una persona comenta que a su hijo le iban a poner esta inyección de la cual hablábamos hace rato pero tiene 12 años y no se la colocaron imagino que muy joven para ellos está muy pequeño está muy joven para hacer este tipo de procedimientos de repente tiene una vacía bastante importante pero con 12 años hay que tener mucha lupa a la hora de hacer cualquier tipo de intervención o tratamiento debido a que es un menor de edad hay que tener digamos que el paciente o el niño en este caso porque no es un paciente es un niño que internalice lo que se le va a hacer que tenga una madurez para asumir este tipo de responsabilidad y sobre todo los padres que tengan la conciencia y firmar un consentimiento incluso en cuanto a la relación de un tratamiento con un niño de edad 12 años yo a mi humilde opinión quizás es contradictorio con el médico que lo esté evaluando pero preferiblemente ser menos invasivo con un paciente tan joven si la persona comenta que el niño tiene 11 años y que tiene que por lo mínimo tener 12 para poder colocarlo bueno ya eso dependerá de cada médico pero es que el niño es bastante pesado comenta la persona tiene wow tiene 197 kilos no 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 ya no había conocido un niño tan pesado realmente pero quizás no puedo opinar directamente respecto al caso porque tendría que evaluar al niño lo tendría que evaluar mi endocrino mi internista mi diatra pero si sufre tanto si tiene tanto sobrepeso posiblemente si sea necesario hacerlo pero es un caso bastante interesante víctor discúlpame son libras 197 libras pero es bastante igual para un niño bueno si bastante estamos hablando casi 100 kilos para los 12 años es bastante bueno nada hay fórmulas lo importante es que el pequeño eso es otra cosa que la persona tome conciencia también sobre todo los niños no es jóvenes que dicen bueno pero yo no estoy gordo no me siento gordo no es tanto porque este es uno gordo es que eso afecta su salud ojo respetando a las personas que tengan sobrepeso porque eso pues nada cualquiera yo he vivido sobrepeso también he tenido algún momento de sobrepeso tú sabes que siempre se quiere ver mejor pero sobre todo por el tema de salud porque una cosa lleva a la otra claro es bueno internalizar esta parte que yo creo que la parte psicológica y los pacientes no lo entienden cuando yo les digo que tienen que ir a un psicólogo para el tipo de colocación de balón gástrico e incluso para la cirugía bariátrica es que si el paciente no entiende que tiene un sobrepeso no entiende que comer excesos de dulce excesos de refresco excesos de conservante de este tipo de alimentos que no nos alimenta y no lo internaliza realmente el procedimiento que se vaya a hacer no va a ser efectivo indistintamente sea una cirugía indistintamente sea un balón indistintamente sean unas inyecciones no va a ser efectivo porque incluso haciendo el ejercicio y si come mal no le va a ir bien entonces que el paciente internalice que no es bueno hacerlo diario lo puede hacer eventualmente de acuerdo a su peso y le aseguro que si hace las recomendaciones que le estoy indicando los objetivos de perder peso van a ser logrados bueno bueno Víctor súper agradecido me encantó haber conversado este tema de verdad que siempre genera mucha controversia polémica y bueno hay todos puntos de vista pero bueno por eso quisimos contactar a Víctor él es gastroenterólogo está en Venezuela para quienes quieran contactarlo pueden hacerlo por allí por su cuenta de Instagram que es arroba doctorvíctor gastro él atiende en Caracas y bueno cualquier detalle pues directamente consultenle a él él está especializado en este tema y es gastroenterólogo y pues maneja todo este tema pues al detalle y actualizado como todos los médicos deben hacerlo preguntan ¿recomiendas el balón? claro él lo recomienda para aquellas personas que lo necesitan lo recomendamos a las personas que tengan criterio para colocarse porque hay ciertos pacientes que no deberíamos hacerlo porque sabemos que no han tenido un objetivo deseado que es marcar de peso así es gracias Víctor ¿sí? bueno muchas gracias a ti serio más bien siempre a tu orden por acá cuando quieras hablar cualquier tema médico estamos a la orden para explicarle a todos tus televidentes en cuanto a relación de patología o temas de pérdida de peso aquí estamos para explicarles todos los detalles miren cualquier cosa no sé si te pueden de pronto consultar algo de forma directa sí claro me pueden escribir directamente el DM yo soy el que respondo directamente a todas las preguntas y con mucho gusto debido a mi tiempo si estoy con un paciente en el momento no lo hago pero siempre trato de responder procuras el doctor Víctor Gasto Víctor Manrique gracias Víctor feliz día dale igualmente para ti serio que tengas un feliz día gracias por la invitación noaki Gracias por ver el video.